Dice más o menos así PRC bajo las cámaras del compa Dani y compa Gaciel Sus compas de Imperio Unido totalmente en mí, voy dice Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Y el veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y he forrado los paquetes van Si no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, redas y también cristal Aquel papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y puro Imperio Unido Si no con los valenciaga Corridos bien verga sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el leve Siento que ando volando y a carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Ni pedo yo le voy a atorar Bien forrado los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y puro San José California Con Perón, con Perramón Hello idirasi lo j coexistible Cada día battle Un experimento 호 cargo Quedar 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 colors